Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrón mismo que somos los demás La cara vista es un anuncio designal La cara oculta es la resulta de mi día genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Tiene momentos muy bonitos Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Que no me cansé de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! 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 Cariño! Elijas lo que elijas estará bien Elige con el corazón Tranquilo ya estás dentro Disfruta el momento ¿vale? Tranquilo que está concentrado que está concentrado por favor está en su jornada de reflexión por favor me voy dios qué tensión con rosario ay qué bien que me llevo un corazón hombre estoy contento porque por lo menos te ha servido el bloqueo lo que me ha servido pero de mucho toma mi vida te pongo la m de monstruo porque eres un monstruo y porque estás en equipo vale que sois los monstruos gracias por elegirme mi amor muchísimas gracias un pedazo de regalo que más estás en un equipazo en el rosario